de la banda del tren de Aragua en Ecuador. Reviso la información en web. Alias Satanás, vaya que sobrenombre, fue detenido en Ecuador y es considerado uno de los miembros más sanguinarios del tren de Aragua. Hernán David Andaeta, conocido como Satanás, cuya organización es un brazo armado del tren de Aragua, es considerado uno de los más sanguinarios, pues en Colombia impulsó las casas de pique, lugares de tortura donde descuartizó a sus enemigos. Este peligroso hombre fue detenido en Ecuador y escuchamos las declaraciones del jefe de la policía de ese país. Es necesario indicar que con fecha 6 de diciembre la policía colombiana hizo un pedido formal de cooperación policial con la finalidad de realizar una operación en conjunto. Esto ha parado en un memorándum de entendimiento entre el Ministerio del Interior del Ecuador y el Ministerio de Defensa de Colombia con la finalidad de realizar esta operación de coordinación. Es así que a partir del 13 de septiembre se estableció una reunión de trabajo entre el GAULA de Colombia, juntamente con nuestra unidad especializada de la Policía Nacional, la UNASE, con la finalidad de cruzar información con respecto al tema de un requerido de un ciudadano venezolano que se había, habría evadido una cárcel de Colombia el 18 de abril del 2022, juntamente con 13 personas más. Es así que una vez que se abocó conocimiento de esta información y coordinación, debiendo también indicar de que este ciudadano se encontraba requerido a través de una discusión azul, que es un documento habilitante de Interpol que nos permite establecer las diferentes acciones con la finalidad de poder ubicar e informar inmediatamente a la autoridad solicitante. Es así que en este cruce de información se pudo establecer una línea de tiempo de las ciudades en donde presuntamente se encontraba movilizándose a este sujeto, es decir que esta transabilidad nos permitió establecer de que este ciudadano se encontraba en la ciudad de Guayaquil, posterior a Puerto Viejo, y luego su último destino final fue la provincia de Loja. Afortunadamente ya está tras las rejas. Y ahora me voy con otra información y le doy el pase a mi compañero Jorge Riveros, que tiene información actualizada del mundo del arte y el espectáculo. Iniciamos este recorrido por el mundo del entretenimiento con la sonada muerte del actor Matthew Perry, que ahora está siendo investigada por la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles, según reportó el portal TMC. Y es que de acuerdo con el reporte del medio estadounidense, se trata de una medida común en estos casos al tratarse de un personaje de alto perfil. Al ser consultadas, fuentes del Departamento de Policía indicaron que hasta el momento no cuentan con alguna sospecha o indicio de crimen. Sin embargo, esa es una posibilidad que no descartan. Estás escuchando Radio Guira 440 Y continuando con más del mundo de la música, lo hacemos con Horacio Blanco, cantante y líder de Desorden Público, ya que él se lanza al infierno, sencillo que formará parte de su primer disco solista, Otras Distorsiones. El tema disponible en las plataformas digitales cuenta con un videoclip creado por la casa Titan Post, que fue dirigido por Charlie Maldonado. El audiovisual es una caótica narración audiovisual que echa mano a lo dark y al erotismo. Con Víctor Morales en teclados, Raymond Mariño en el bajo, Lerins Hernández en baterías, Horacio en la voz y guitarras eléctricas y ahora con la incorporación de la cantante y actriz Claudia Rojas, Infierno es el endiablado abre bocas de una producción que se perfila como lo más disruptivo de la actual rock alternativo venezolano. Y hablando de talento venezolano, lo hacemos en esta oportunidad de la DJ Arca, quien acompañó a la reina del pop Madonna en la parada más reciente de su Celebration Tour en Barcelona, España. Junto a una veintena de bailarines, más de 400 metros cuadrados de escenario, centenares de focos y en el centro, la mismísima chica material, quien con esta gira celebra 40 años de carrera a través de un recorrido por sus más destacados éxitos, desde que salió a la palestra pública por allá en 1983. Y ya para cerrar, lo hacemos con Maluma, a quien le dieron un apretón de manos que acabó mal. El hecho ocurrió luego de terminar su más reciente concierto en New Orleans, mientras se despedía de los asistentes, cuando uno de ellos le agarró la mano. No sabemos con qué tanta fuerza. Lo cierto es que al colombiano eso no le gustó y así reaccionó, tirando de su brazo para zafarse del sujeto, viralizando así este momento. Vean el video. ¿Qué opinan ustedes? Y hasta aquí llega este recorrido por el mundo del entretenimiento. Les acompaño Jorge Riveros. Hasta la próxima. Gracias, Jorge. Y con esto yo también me despido. Chao, chao. 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 Chao.